Muy buenas tardes, Jaime Labañino, en el centro del escenario, Mario Kreuzberger. Muchas gracias, Álvaro. Feliz de estar aquí en este aniversario. Yo sé que es la tercera temporada del primer año de Rojo, así que aplauso para Rojo. Muchísimas gracias a este mal aniversario, Jaime. Y además, don Francisco está aquí con una muy bonita y especial razón. A ver... Don Francisco, Roberto Van Covelar, colaborador. Que se ha sumado a esta tercera temporada, visitó a una persona que necesitó de la Teletón después de un acontecimiento en su vida que se la cambió para siempre. Para siempre, un muchacho joven de 23 años, entró a la Teletón solamente en el año 2016. Tiene un buen testimonio que dar y también tiene una vena artística que aportar a Rojo. Y yo pienso que es interesante que conozcan esta historia. Que ustedes mismos ayudaron a compaginar con el espíritu de Rojo. Aquí está, Maximiliano. Vamos a ver. Hoy llego al Instituto Teletón para conocer la historia de vida de Maximiliano Baeza, un joven de 26 años que a pesar de la adversidad no dejó de soñar. Vamos a conocerlo. Ya, Max. Como te dije, quiero conocer más acerca de tu vida. Yo sé que tú eres de Concepción, 26 años. En febrero del 2016. Sí. ¿Tienes un accidente? Sí, sufrió un accidente. De hecho, después de salir de una disco, yo que encontré un poste. ¿Cómo fue ese momento? No recuerdo cómo se llevó antes del choque, ni después, seis días después del choque. Tú me relatabas que cuando despiertas, lo único que puedes mover es el cuello en un comienzo. ¿Qué ocurre después, cuando viene el diagnóstico del doctor? Me acuerdo que me dijeron que tienes un 1% de poder por verte a mover. ¿Y qué pasó por tu mente en ese momento? Un golpe que me cambió radicalmente la vida. Antes del accidente, era un DJ, un DJ que vivía en la casa de tus viejos. Entonces, imagínate, uno generando lucas y sin responsabilidades. No tenía que pagar deudas, nada. Entonces, era pura plata para gastar para mí. Salir a carretear, a compartir con los amigos, comprarme mi propia ropa, financiarme yo mismo. ¿Pensaste que ya nunca más podrías seguir trabajando en lo que te apasiona, que es la música, ser DJ? Sí, sí, la verdad es que en un principio no lo pensé como que, uy, ¿cómo voy a regresar? De hecho, me acuerdo que uno de mis amigos me dijo, oye, pero ¿no crees tú que va a ser mucho mejor ahora? Porque te vas a distinguir de los demás. Y recién me hizo un clic de, oye, tiene razón. ¿Cuándo debuta en la discoteca y tiene relación con una fecha muy importante para ti? Sí, pues elegí el día de mi cumpleaños. Toda la disco cantando mi cumpleaños. Una inyección de energía, de alegría para seguir en este camino. Y había otros ingredientes que también te dieron mucha más alegría que tener relación con tus padres. Esa fue la primera vez que me vieron en acción. Se sintieron súper orgullosos. Mis viejos se pusieron a llorar. Nunca me había visto tocando. Dejar a tus viejos haciendo lo que más te gusta es pánico. De hecho, yo voy con mis viejos todos los fines de semana. O sea, me acompañan a todos los movimientos que tengo. ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso, Max? Luchar el día a día. Estar con el ánimo de salir adelante todos los días. Eso me lo ha enseñado esta experiencia de vida. Que todos los días hay que luchar por sí solo para poder ganar algún beneficio. O sea, rehabilitación, para poder salir adelante económicamente. ¿Qué significa la Teletón? Para mí la Teletón es como mi segunda casa. Yo desde que ingresé a la Teletón, me acuerdo del primer día, una cosa es que tú entres y todos los profesionales y toda la gente que está dentro de la Teletón te saluda. Te entrega, como que se siente cariño, se siente buena vibra. Todo apoyando donde nadie te tira para abajo. Cuando uno tiene un diagnóstico, no mueve el dictador. Ahí está. De hecho, doy gracias a la Teletón por haberme dado la oportunidad de tocar en el Estadio Nacional. Para más de 60.000 personas, o sea, fue algo loco. ¿Qué sensación había ahí, Max? No, inexplicable. ¿Qué? ¡Maximiliano, pague esa! ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que de repente no entienden quizás de lo frágil que puede ser la vida? De hecho, me lo dijiste súper bien. Es súper frágil la vida. O sea, uno no sabe en qué momento te puede cambiar la vida. Y como tú dijiste, los jóvenes normalmente se creen dueños del mundo y no toman en serio la responsabilidad de su acto. Yo creo que el llamado es ese. A empezar a tomar conciencia de las cosas que uno hace. Tengo entendido que viniste acompañado, ¿verdad? Sí, vine acompañado de mi equipo. Van a todo, es mi equipo. ¿Es tu equipo? Sí, es mi equipo. ¿Parte del team? Sí, oye que sí. Oye, me gustaría conocerlos también ahí. ¿Puede ser? Vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo están? Te los presento. ¿Todo bien? Yo le pedí a Max que los quería conocer porque también quería saber cómo ustedes han vivido este proceso del accidente, Max. Bueno, es una situación difícil familiar, pero con la fuerza y la actitud que tiene Max y la vida nos ha enseñado a ser un poco más resilientes. ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso? Todo. Todo. Ha sido muy difícil. Todos los días nos levantamos con una, con la actitud de Max y que nos levanta también porque esto es un familiar, mi hija y nuestra familia. Toda la consistencia familiar que tenemos es tremenda. Amigos, familiares, abuelos y la teletón sobre todo. ¿Qué le gustaría decirle a su hijo que, a pesar de la adversidad, está feliz, está contento y está haciendo lo que a él le apasiona, que es la música? Es lo que irradia, felicidad. Y eso, para mí, ha sido fundamental. Yo me siento orgullosa de lo que él ha podido sacarnos adelante. Salir adelante, Max. Mira, hijo, soy súper orgulloso de ti, de todos los grados. Eres mi DJ favorito. Y me apasiona cuando tocas. Max, ¿qué te pasa a ti cuando escuchas a tus padres hablar con este orgullo que tienen de ti? Feliz porque son los que me apoyan. Entonces, ver que se sienten orgullosos de mí va a dar más ganas de seguir adelante. Ya, Max, yo sé que tú ahora nos tienes una sorpresa que tiene relación con la música, con la pasión que hemos hablado durante todo este día. Y esto es muy importante para ti, que es la órtesis, ¿verdad? Sí, es esencial, porque si no tuviera eso, no podría presionar los botones. Porque no tengo la fuerza. Yo lo doy igual. Entonces, esto se pone en este dedo, ¿verdad? Claro. Ahí. Ahí, ¿está bien o no? Sí, perfecto. ¿Viste? Y ahí puedo pulsar. Ya, pero perdón. ¿Tú solamente manipulas toda la mesa y el computador con esto? Claro. Sí, todo con esto. Acá, viste que acá también tengo que adaptar la mesa para poder hacer esto. Para poder bajarle, para poder subirle. Ah, buena, 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 buena. Yo sé que nos tienes preparado una sorpresa, una linda sorpresa. Y mira la cantidad de público que llegó hoy día. Porque vamos a hacer una verdadera fiesta, ¿no es cierto? Sí, obvio que sí, obvio que sí. Obvio que sí. Preparados para eso. Bienvenidos. Se apodera de los controles. Maximiliano Baeza. Maximiliano Baeza. Max. De verdad te felicito porque espectacular cómo alegraste el ambiente, lo que es. Que hace de verdad es para aplaudirte. Te tengo un desafío bastante importante y es que vayas conmigo al programa y pongas música en el programa. ¿Te atreves, sí o no? Sí, obvio, obvio. ¿100%? Sí, sí, vamos con todo, no más. Ya, entonces, y usted ahí a la cámara que nos vemos en el estudio porque vamos a bailar y a gozar con Max Baeza. Así que ahí lo voy a estar esperando. Muchísimas gracias, Roberto. Maximiliano Baeza. ¿Qué tal, Jaime? La historia, el testimonio de Mario Baeza. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Todo bien? Muy bien, contento, agradecidos también. No, estamos todos contentos. Oye, quiero además agradecer porque Todo Rojo participó en la gira de la Teletón, en el Estadio Nacional y después se entusiasmaron y siguieron yendo a los institutos a colaborar. Vamos a recordar esos momentos, don Francisco, pero antes sí, haga el honor a nuestro invitado estelar. Desde los 22 años era su sueño. Quería ser Eddie Jockey y fue Eddie Jockey y nuevamente después del accidente con gran superación, con unos aparatos especiales, vuelve, vuelve a ser Eddie Jockey y aquí está Maximiliano Baeza. Maximiliano Baeza en rojo. Y la goza suena, y la goza suena, y la goza suena, y la goza suena, y la goza suena. Scooby-Dee. Todo Chile baila. Esto es rojo el color del talento. Rojo. Ese es rojo el color del talento. ¡Increíble! ¡Máximiliano Baeza! ¡Máximiliano Baeza! ¡Qué buena! Mezclando el mix musical en esta jornada. Jaime, ahí está. ¡Muy buena! ¡Máximiliano Baeza! ¡Qué ritmo! ¡Tremendo! Hay que tener energía para bailar eso. Hay que tener energía para bailar. Y por eso vuelvo a agradecerle a Rojo. Toda esa energía que ellos pusieron en la gira trajo nueva juventud a la gira. Trajo gente nueva. Porque como los ven todos los días, así que yo creo que Rojo, y lo repito, estuve una vez aquí y dije lo mismo. Yo creo que está Rojo haciendo una gran labor con respecto al ambiente artístico chileno. El futuro del ambiente artístico chileno. Así es, así confiamos en eso también. Estuvimos en la gira. Maximiliano, de hecho, en la Teletón, donde estuvo el Estado Nacional, 60.000 personas. Sí, 60.000. 60.000 personas. Maximiliano estuvo en la previa también y lo vamos a invitar a que se integre. Maximiliano Baeza con el aplauso del clan. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Qué tal, Max? ¡Qué buena! ¡Felicidades! ¿Todo bien? Sí, todo bien. A Roberto ya lo conoce. Ahí está. A ver si podemos conversar. ¡Ay! Usted destacaba el rol del atletón, Max, en su vida. ¿Quién fue el culpable? Yo. Yo fui el culpable. ¿Qué pasó? Choqué solo. ¿Habías tomado? Sí, se había tomado. De hecho, iba saliendo de un carrete. Y eché para atrás todas unas vacaciones familiares. Y claro, al principio, al comienzo uno dice ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó? Después hay que salir adelante, pero al mismo tiempo esto tiene que servir de experiencia para muchos jóvenes que van a muchos carretes, que está bien que vayan a carretes, pero no es fácil salir adelante después de un accidente y quedar tetrapléjico. Claro. Yo creo que como error de todo joven, creerse el dueño del mundo y no tomar la responsabilidad necesaria del caso. ¿Tu diagnóstico fue tetraplejio? Sí, tetraplejio. Yo cuando desperté del accidente, movía solamente el cuello. ¿Qué preguntabas? ¿Qué te preguntabas? Si es que iba a volver a hacer el mismo día. ¿Qué te dijeron? Que tenía un 1% de poder moverme. Pero, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Maxi y independiente de todo esto que él relata, que es muy fuerte, él nunca perdió la esperanza y él siempre dijo voy a salir adelante. Incluso tú en la nota le pedías disculpas a tus padres por este mal acto, ¿te acuerdas? Claro, pedía disculpas realmente porque ellos sufrieron mientras yo no se sabía qué es lo que iba a pasar conmigo. Estaba entubado, en coma y no se sabía que realmente qué iba a pasar. Pero los padres siempre lo apoyaron. Aquí está la mamá, aquí está el papá y su única hermana también está aquí. Y el papá lo va a buscar a todos los carretes donde él va a actuar de DJ y lo va a buscar ahora. No, ni siquiera me va a buscar. Va a los carretes y los disfruta. De hecho se enoja. Y perrea hasta el menos uno. Roberto me contaba así, ¿no? Sí, que a tu papá no le gustaba la música que hacía. No, para nada. Decía que era puro tarro. En un comienzo, porque él quería que tú estudiaras. Sí, pues ahora no hay cómo... Ahora un fan número uno. No hay cómo dejar que escuche la radio terrible, el volumen al máximo, escuchando la música. ¿Sí? Sí. Ahora, hay que volver a ser feliz, hay que vivir. La rehabilitación es eso. La rehabilitación no es solamente caminar. La rehabilitación es superar el alma. Sí, por supuesto. Hay que todos los días salir adelante. Eso es lo que me ha enseñado esta situación. Salir todos los días adelante, porque hay que hacerlo por solo lograrlo. O sea, si no me motivo yo, ¿va a poder salir adelante quién? ¿Qué meta se ha puesto usted, Max? Gracias. La primera meta fue volver a tocar. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué meta estás puesto? Quiero ir con mi música a todos lados. Llegar afuera. Salir del país a través de la música. No tienes ningún impedimento. Ninguno. Eso es gracias a la Teletón. Gracias a la Teletón. Teletón, de hecho, Teletón me ha ayudado bastante en cumplir mis sueños. Una fue el Estadio Nacional. Fue tremendo. O sea, tocar para 60.000 personas. Estuve en la previa del Estadio Nacional. Sí, fue espectacular esa experiencia. Es impagable estar ahí y hacer cantar a más de 60.000 personas. ¿Y bailó toda la gente? Sí, y cantó sobre todo. Sí. ¿Qué sentías tú en ese momento? Mucha felicidad y nervios, Marte. Primera vez de estar frente a tanta gente y hacerlos cantar fue lo máximo. O sea, pelos de punta y el estómago súper apretado. Y perdón, el papá de Max me decía algo súper clave porque él me decía cuando estábamos haciendo la nota nosotros tenemos los recursos. ¿Se acuerda? Que incluso primero fueron a una clínica pero me decían lo que nos dio la Teletón es impagable. Y tú mismo me decías para mí la Teletón al igual que mis padres han sido una familia y han sido los que me han también dado ese impulso para seguir luchando. Además te voy a decir una cosa. esta rehabilitación no es fácil. No. Hay varias operaciones. ¿Cuántas operaciones te han hecho hasta el momento? Me han hecho una y en planificación son cuatro. Recién hoy día me llamaron. De hecho, una muy buena noticia es que en dos lunes más voy a tener la segunda operación de codo. Cuenta de qué es la operación. La operación es transposición de tendones para el brazo izquierdo para poder lograr extenderlo y poder levantar el brazo porque en este momento no lo puedo levantar, se me cae. Ya lo hice con una. Esto no lo podía lograr. Y la verdad es que me ha ayudado demasiado. O sea, uno no magnifica lo que puede llegar a hacer este movimiento. Y eso, de hecho, me ha enseñado mucho esta experiencia de este cambio de vida a valorar las cosas. Bueno, imagínate que hay muchas personas como Maximiliano que tienen que luchar día a día por rehabilitarse. A veces, abrochar un botón es una conquista. Es una conquista. Puede demorar una hora, pero finalmente cuando lo logra es una conquista. Y él siente una conquista y él siente felicidad. Estuvo en el Estadio Nacional. Era un momento muy feliz. Hoy día, estar aquí en rojo, yo sé que para él es un momento sumamente feliz porque lo están viendo en todo Chile. Ah, don Francisco. Y sumemos también que el primer año, 2017, ser seleccionado el caso Teletón para mí también fue un golpe anímico muy grande. Y esa fue la primera vez que también salí tocando, haciendo lo que más me gusta en vivo. en la Teletón de 2017 se presentó su caso. Está bien. Y ahí también salí tocando en vivo. Muy bonito. Y bueno, usted mencionaba la primera vez que usted se presenta ante tanta gente. Usted mencionaba, don Francisco, también la participación del clan en la gira primero, después en el Estadio Nacional. ¿Podemos recordar ese momento? Sí, y antes de eso quiero decir que parte de la rehabilitación, parte de las terapias es la parte artística y la parte deportiva. Los niños pintan, los niños hacen actividades de teatro, de actividades musicales, actividades deportivas. Tenemos muchos deportistas paraolímpicos que son campeones. Eso es parte de la rehabilitación. Así que yo aprovecho de saludar a todos ellos que le hacen mucho empeño todos los días y por eso que quisimos venir a este programa porque este programa es artístico. Este programa es para los que sueñan con ser artista. Lo entendieron tan bien además Don Francisco porque fueron a la gira, fueron en la gira al sur primero y llegaban acá con un entusiasmo, con un entusiasmo nos contaban lo que habían vivido ahí. De hecho, creo que tenemos algunas, ahí están, algunas imágenes. Ahí están, sí. Ahí están, de hecho, en la gira, Coque Núñez, la Carla Costa, Eben Zedinon, Chantal Gallosa, ahí está, Pablo Ñancucheo, por supuesto, Juan Framatamala. El entusiasmo que fue generando en el clan esa gira de Don Francisco fue un cambio para el mismo programa. Para nosotros es fantástico, mientras más jóvenes tengamos, porque tenemos tanto espacio para los jóvenes, tenemos institutos en todo el país, también tenemos voluntarios, uno se puede inscribir como voluntario si tiene interés en participar de la Teletón. Maximiliano nos decía lo importante que había sido el estar no solamente en la rehabilitación sino también en el ambiente de la Teletón en Concepción. Sí, el ambiente que se vive dentro de la Teletón es mucho cariño, para mí la Teletón es mi segunda casa y es como mi segunda familia, o sea, uno entra y el saludo, todo el mundo te saluda, todo el mundo te... no es solamente un hola, es un hola como estás, es más allá del saludo. eso para mí es impagable. Usted nos va a acompañar todo el programa, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿sí? ¿También? ¿Nos quedamos todo el programa? Porque tenemos una noticia que le dieron hoy día, ¿no es cierto? La noticia que le dieron hoy día que ya saben que en dos lunes más lo van a operar del codo, ¿sí? Para una nueva conquista. Lo que pasa es que, don Francisco, usted ve el programa siempre desde Miami. Sí. Ya. Bueno, y la buena noticia es que como es la semana aniversario, ¿no hay eliminado esta semana? No hay eliminado esta semana, esa es una muy buena noticia, van por un premio, ¿cierto? Sí, hay un premio. Y desde que partimos están todos colaborando además primeras. A ver. A ver. A ver.